Hola, esto es un programa de salud, no de enfermedad. Es un programa para gente sana que quiere seguir estándolo. Y sobre todo es un programa útil. No buscamos morbo, no buscamos sangre, no buscamos hacer un show, solo aspiramos a que si alguna vez lo necesita, se acuerde de algo que ha escuchado, que haya visto en este programa. Por eso le convidamos a que nos sugiera temas, nos haga preguntas, porque de verdad lo que queremos aquí es serles útiles a usted. Perdón por el inciso, comienza DIGA 33. ¿Qué es el atragantamiento? Ojalá nunca tenga que usarlo, o nunca tenga que presenciarlo, pero si alguna vez presencia un atragantamiento, ¿sabría usted cómo reaccionar? Un médico se dio cuenta hace muchos años que cada vez que una persona se atragantaba, los pulmones se quedaban llenos de aire. E ideó una técnica que se conoce como la técnica de Heimlich, que consiste en esto que les voy a explicar. La botella está llena de aire, el médico pensó que si presionaba por debajo del esternón los pulmones, el aire subía y descomprimía o expulsaba el bolo alimenticio. Más o menos lo que hago yo con la botella de agua, que no sale ahora mismo porque no va a salir, pero sí el mecanismo es salir. Pues esto se lo vamos a explicar después, cómo funciona, cómo hacerlo, en el caso de que usted lo presencie, esperemos que no lo tenga que hacer, pero aprovecharemos que tenemos a un médico en nuestro plató para enseñárselo a todos ustedes. Este es nuestro primer programa, DIGA 33, y lo que pretendemos, aparte de ser útiles, es explicarle cómo funciona nuestro organismo. Le vamos a explicar por qué tenemos los ojos delante de la cara y no en los laterales, como pueden tenerlo los caballos o las vacas. Hablaremos de la neumonía con el doctor Jesús Peñas. Estamos en invierno y parece que los casos de neumonía empiezan a inundar las consultas. Nos meteremos en quirófano para saber cómo se corrige una arritmia en tan solo una hora y le explicaremos cuál es el mejor aceite de oliva para su salud. Esto es el resumen, el sumario de este programa. ¿Usted sabe por qué tenemos los ojos en frente de nuestra cara, en la parte frontal? Hay varios antropólogos que a lo largo de toda la historia han dividido diferentes teorías. La primera es que somos simios, necesitábamos desplazarnos por los árboles y utilizábamos la rama de los árboles para agarrarnos. Yo les pido que hagan un truco. Le pidan a una persona que coja un bolígrafo, lo ponga lejos de ustedes y se tapen un ojo. Intenten agarrar el bolígrafo. Seguramente van a tener problemas para saber dónde está exactamente el bolígrafo. La otra razón por la cual tenemos los ojos en frente de la cara, alguno podría pensar que las ardillas lo tienen a los lados y no se caen nunca. Por eso surge la segunda teoría, que es que nosotros somos animales predadores y necesitamos calcular la distancia de las presas que vamos a cazar. Por eso tenemos los ojos delante de la cara para calcular la distancia focal a la cual está el animal que vamos a cazar. Y la otra es la teoría de los rayos X. Y esta es otra prueba que les pido que hagan. Ustedes coloquen un dedo frente a su cara, a lo largo, e intenten mirar al fondo cualquier habitación, el campo y tal. Al final creemos que con esta visión binocular creemos que tenemos el dedo transparente y vemos por detrás del dedo. Esta es la última teoría. De todas formas, la razón por la cual tenemos los ojos en frente de la cara y no los laterales, como puede tener una gallina, es porque esto nos ha ayudado a evolucionar como seres humanos, como personas. Y esto es una de las cosas que queremos explicarle a lo largo de todos los programas. Todas las partes de nuestro cuerpo tienen una razón de ser de por qué están ahí. Vamos a hablar hoy de la neumonía. Es una enfermedad de origen infeccioso que adquiere mucha importancia en esta época del año, pero que ante el aumento de la esperanza de vida, esta es mi cámara, si no me equivoco, ante el aumento de la esperanza de vida y la existencia de otras enfermedades crónicas, adquiere mayor riesgo para las personas. Hablar de la neumonía y sobre todo de cómo podemos prevenirla, tenemos hoy aquí en nuestro plato al doctor Jesús Peñas del Bustillo, neumólogo. Bienvenido, doctor. Ahí está el primer programa. Una primera pregunta. ¿Usted sabe lo que es DIGA 33? Sí, DIGA 33 es lo que le pedíamos a los enfermos, lo que le pedían los médicos clásicos a los pacientes para poder ascultar mejor, sobre todo a nivel pulmonar, para ver los ruidos que hace el aire al entrar dentro del pulmón? Pues esto es lo que queremos, lo que pretendemos con el programa. Queremos retomar o evitar, restar la distancia que hay con los pacientes y hablarle, intentar apoyarnos en las sillas para establecer la comunicación con los pacientes. Doctor, hablamos de que una persona tiene neumonía, ¿a partir de cuándo? Una neumonía es una infección en un pulmón. Es lo que clásicamente se hablaba pulmonía, una pulmonía. El aparato respiratorio, el pulmón, está formado por una serie de conductos, que son los bronquios, que lo que hacen es introducir el aire dentro del pulmón, y esos bronquios acaban en una estructura que son los alveolos que no se produce el intercambio gaseoso. Pues cuando la infección afecta ya al alveolo, es cuando hablamos de neumonía, decimos que la gente tiene una neumonía. Cuando afecta a la vía aérea, hablamos de bronquitis. Y básicamente eso es una infección del pulmón que va a afectar al intercambio gaseoso, y de ahí que sea una enfermedad que puede llegar a ser bastante grave si no se trata de manera adecuada. ¿Nos puede explicar cuáles son los síntomas de la neumonía? Son síntomas bastante inespecíficos, porque muchas enfermedades pulmonares pueden provocar síntomas parecidos. El paciente suele tener tos, que aunque puede ser seca, lo más frecuente es que sea una tos productiva de flema o de esputo. El esputo suele ser amarillento, verdoso, y a veces puede ser con restos de sangre. Eso sería un síntoma de alarma. El que haya esputos con restos de sangre, es muy importante que el paciente acude a su médico. Junto con la tos y la espectoración, el paciente suele tener fiebre, mucha afectación en el estado general, tienen mucho cansancio, se encuentran muy, muy decaídos. Con mucha frecuencia también suelen tener dolor costal, que principalmente aumenta cuando se respira profundo. Pero como ya les digo, son síntomas que son muy inespecíficos, que muchas enfermedades respiratorias pueden provocar esos mismos síntomas. De ahí que es importante pasar a la exploración del paciente. Y normalmente cuando auscultamos el paciente y escuchamos un ruido de un crepitante, que es el ruido que hace un velcro pegando y se despegándose, eso es sugestivo de que hay un exudado inflamatorio en el alveolo. O sea, es como un globo que está lleno de líquido. Cuando el globo se expande durante la inspiración, pues evite ese ruido de crepitar, que es muy típico de los pacientes con neumonía. Y la confirmación, pues al final siempre se va a acabar haciendo mediante una radiografía, donde veremos una consolidación, es decir, en donde había aire en el pulmón, ha sido desplazado por un tejido de mayor densidad, como si fuera agua, y lo que se ve es una mancha blanca en la radiografía. No de todas las enfermedades conocemos las causas concretas. ¿De la neumonía sabemos cuáles son? Bueno, de la neumonía sí. Como bien has dicho al principio, es una enfermedad de origen infeccioso, ya bien sea por una bacteria o por un virus. El virus más frecuente es el virus de la gripe, y la bacteria más frecuente es el neumococo. También en niños pequeños, el virus respiratorio sensorial también es un causante importante de neumonías. Nosotros, bueno, pues esas bacterias, esos virus están en el aire, que nosotros respiramos, y al respirar entran dentro de nuestro aparato respiratorio, y cuando se ven las circunstancias apropiadas, pues aparece la infección. También microorganismos que se encuentran en la vía aérea superior, sobre todo en la boca, a veces producimos pequeñas aspiraciones de esas bacterias, y también puede ser el motivo de la neumonía. ¿Se puede transmitir de una persona a otra? Sí, algunos tipos de neumonías, sí. Yo estoy respirando en esta habitación, aire que acaba de estar dentro de mi pulmón, en la expiración vuelve a pasar a la habitación, y usted está respirando conmigo, y mis bacterias al final acaban dentro de su pulmón. Es curioso, llegan los fríos, y siempre hablamos de neumonías. ¿Están asociadas al frío, y por esta razón también en las zonas más cálidas hay menos neumonías? Está claro que en invierno es cuando más neumonías hay. El 40% de las neumonías ocurren durante los meses de invierno. En otoño en torno al 25, en primavera menos, y en verano aún menos. O sea, claramente el frío interfiere en la aparición de las neumonías. Podemos pensar que durante el invierno hace frío, hay menos horas de sol, por lo tanto pasamos más tiempo encerrados en casa o en la oficina, sitios cerrados que están peor ventilados, además solemos utilizar calefacción, al haber menos ventilación, hay menos recambio del aire que respiramos, y eso favorece la transmisión de las enfermedades infecciosas respiratorias. Esa es una de las posibilidades por la que pensamos que hay más neumonías durante los meses de invierno. También hay estudios que, dependiendo de la temperatura, los gérmenes o las bacterias que provocan neumonías predominan unos u otros. Sabemos que durante el invierno hay más neumonías por neumococo, que es una bacteria con mucha frecuencia por lo que hay infecciones, y sin embargo, en verano encontramos que hay más calor, pues hay más infecciones por legionela, que es otro tipo de bacteria. También en los meses de invierno, que es cuando más frío hace, pues tenemos la epidemia de la gripe, y la gripe, después de haber pasado una gripe, parece que hay un mayor riesgo de poder tener una neumonía a posteriori. Eso es lo que quería preguntarle. ¿Vienen asociadas a otras patologías o surgen de forma aisladas con otras enfermedades? Hombre, personas sanas y con un buen estado de salud pueden sufrir una neumonía. No hace falta tener una enfermedad de base, pero sí hay determinadas enfermedades que favorecen tener neumonías. En personas normales haber tenido una gripe, en pacientes inmunodeprimidas, edades extremas de la vida, los niños pequeños y los ancianos, pacientes que tienen enfermedades cardiorespiratorias, bronquitis crónica, enfermedades en el hígado, enfermedades en la sangre. Pacientes inmunodeprimidos o con enfermedades graves tienen más riesgo de tener neumonías. De hecho, no es raro que pacientes que están ingresados en un hospital por cualquier enfermedad grave, una de las complicaciones que tienen durante su estancia en el hospital es la aparición de neumonías. Este es un programa que le he dicho, le he explicado a los espectadores que pretendemos ser útiles para todos. ¿Cuál es el tratamiento que usted le prescribe a sus pacientes cuando llegan a su consulta con una neumonía diagnóstica? El tratamiento debe ser antibióticos. Antibióticos que bien puede tomar el paciente en su domicilio o que hace falta administrarlo en un medio hospitalario. Va a depender de la gravedad que la neumonía y de los síntomas que está provocando la neumonía. Normalmente, cuando al paciente se le instaura tratamiento con antibióticos, en las primeras 72 horas la fiebre debe remitir. Si eso no ocurre o si el paciente nota que aumenta la dificultad respiratoria, pues sería un motivo para regresar a su médico y valorar si merece el ingreso. Pero la base del tratamiento de la neumonía son los antibióticos. Vale. Reposo. También hemos escuchado que después de tanto antibiótico los pacientes suelen sentirse cansados. ¿Eso es normal? Para que la gente no se entienda que eso no es una cosa rara. El antibiótico digamos que sería el tratamiento farmacológico pero evidentemente los pacientes no solamente se les dan medicinas también tienen que tener otras medidas para que ese tratamiento funcione bien. Tienen que hacer reposo. Es muy importante que hay una buena hidratación. Que en el ambiente haya cierta humedad. Que no sea un ambiente muy seco. Bueno, lo de los tratamientos algunos consejos para que la gente sobrelleve mejor una neumonía porque a veces los médicos prescribimos y con las prisas nos olvidamos de... Y la duración de los síntomas. Que si es normal que ese paciente se encontrara tan cansado que se me haya pasado eso. Sí, es normal. Los síntomas de una neumonía pueden durar entre tres o cuatro semanas. La to, los mocos, eso. Pero el cansancio hay pacientes que están recuperados o no que analíticamente están perfectos. Se hace una radiografía de control y la radiografía es perfecta y el paciente te dice pues yo no estoy como estaba antes yo no estoy al 100%. Yo me encuentro cansado. Esa sensación de cansancio puede durar durante meses. Incluso tres o cuatro meses el paciente sin estar malo ni que tenga que tener ningún cuidado especial pero suele refirir que tiene cierto cansancio. Eso es habitual. Y recomendaciones para no tener neumonía. Pues bueno en principio hay una vacunación que puede ayudar a evitar la neumonía ¿vale? Tanto la vacunación de la gripe como la vacunación del neumococo y después respetar los mecanismos de defensa que tiene nuestro cuerpo para evitar las infecciones. El humo como el tabaco hace que las defensas de nuestros bronquios sean peores. Ambientes muy secos también empeoran nuestras defensas. Calefacciones a alta temperatura bueno evitar todas esas y después las cosas de sentido común. Ahora en invierno pues hay que salir abrigados hay que evitar los contrastes de temperatura son las recomendaciones que se les ordenan a los pacientes. Hemos salido a la calle y nos han hecho una pregunta sobre neumonía. ¿La escuchamos y la responde? Perfecto. Doctor, mis padres son mayores ¿se tienen que vacunar la neumonía? Sí, normalmente a pacientes mayores de 65 años se les recomienda la vacunación de la gripe y de la neumonía. Si además son pacientes que tienen algún tipo de inmunodepresión o tienen alguna otra enfermedad pues más razón todavía para vacunarse. Si es verdad que la vacuna del neumococo protege exclusivamente frente a un tipo de neumonía que es la provocada por el neumococo y hay otras bacterias que pueden provocar neumonía pero bueno esta es la más frecuente y la vacuna es muy eficaz. Vale, pues con este consejo la vacuna muy eficaz vamos a despedir al doctor Jesús Peñas del Bustillo pero antes le he dicho que ya que teníamos un médico aquí ¿qué pasa si yo doctor que aparte de ser un excelente profesional un excelente especialista en neumología es una excelente persona porque tenemos mucho contacto desde hace mucho tiempo ¿qué pasa si yo estoy comiendo con usted? y me echo la mano al cuello ¿cómo reacciona usted? Hombre, pues rápidamente me acercaría a ti te cogería por detrás y te haría lo mismo que tú lo has hecho en la botella si quieres trae un momentito para que nuestro espectador despedimos así al doctor se levanta yo me estoy atragantando ¿cómo haría? ¿cómo reaccionaría usted? por aquí te agarraría debajo de esto y así es como se soluciona un atragantamiento volvemos en un segundo bueno seguimos con la segunda parte de nuestro programa Andiga 33 este es nuestro primer programa un programa que pretendemos que sea útil para ustedes y ahora le vamos a mostrar un reportaje nos hemos metido en un quirófano para saber cómo se hace una arritmia en tan solo una hora una rama de la cardiología que ha evolucionado muchísimo en los últimos años lo vemos en líneas generales nuestro corazón late entre 60 y 100 pulsaciones por minuto y cuando el ritmo cardíaco se altera se produce una arritmia es decir el corazón late demasiado rápido lo que conocemos como taquicardia o demasiado lento una bradicardia o de manera irregular muchas veces es debido a estructuras anómalas a pequeñas conexiones que hay anómalas en el corazón y que producen un cortocircuito de reentrada que llamamos nosotros y provocan muchas veces taquicardias paroxísticas otras veces son focos automáticos que disparan en diferentes zonas del corazón y que hacen que de repente el corazón empiece a latir de forma pues caótica y anómala las arritmias cardíacas pueden aparecer en personas con otros problemas cardiovasculares previos como una angina de pecho problemas valvulares o hipertensión pero también en pacientes sin ninguna otra manifestación cardiovascular dependiendo del tipo de arritmia de su causa de las características del paciente los cardiólogos emplean una u otra técnica para corregir estas imprecisiones para tratar esos ritmos anómalos tenemos los tratamientos los actuales tratamientos de estudios electrofisiológicos y ablación por radiofrecuencia por friaoblación o por diferentes formas de energía y las aplicaciones de frío normalmente las reservamos para el tratamiento de la fibrilación auricular que es la arritmia más común y más frecuente en la población general y normalmente lo hacemos con un dispositivo que es un balón que inflamos dentro de las venas pulmonares dentro del corazón del paciente para aislar las zonas que queremos separar o desconectar eléctricamente del resto del corazón las arritmias pueden causar síntomas como palpitaciones mareos dolor torácico o pérdida de conocimiento pero también pueden pasar inadvertidas y detectarse casualmente cuando se realiza alguna prueba diagnóstica habitualmente pues las taquicardias que se presentan en personas jóvenes son las más fáciles o más agradecidas de abordar porque al curar al paciente o al tratar la taquicardia en cuestión estamos eliminándole todo el problema lo convertimos en una persona absolutamente sana Bueno pues dejamos las arritmias a un lado y seguimos con una sección que hemos creado directamente para ustedes sin intermediarios queremos explicarle qué comemos y cómo inciden los alimentos en nuestro cuerpo hablamos con Herminia Millán que es química especialista en aceite de oliva para hablar desde el punto de vista del aceite y cómo influye en nuestra salud Herminia muy buenas tardes y bienvenida a este programa Gracias ¿Todos los aceites de oliva son beneficiosos para nuestra salud? Bueno sí todos los aceites de oliva son beneficiosos pero no todos lo son en la misma medida existen desde hace varios años que se incluyeron se incluyó el aceite de oliva dentro de una lista de productos saludables en la Unión Europea y hay tres compuestos que se identifican como saludables el ácido oleico que es un ácido graso monoinsaturado la vitamina E que es un antioxidante natural y los polifenoles los tres forman parte de los aceites de oliva pero no en la misma cantidad dependiendo de la categoría de aceite de la que estemos hablando Hoy hemos hablado muchas veces de aceite de oliva o aceite de oliva virgen extra ¿nos puede explicar qué diferencia hay a ver si nos enteramos ya de una vez lo que comemos? Sí que hay muchas y la gente no lo sabe a ver del proceso de molienda batido y extracción mecanizada de las aceitunas se obtiene el aceite de oliva virgen extra pero eso ocurre cuando las aceitunas han sido seleccionadas y cumplen unos parámetros determinados de calidad cuando han sido no han sido recogidas del suelo cuando han sido bien tratadas durante todo el proceso entonces se obtiene aceite de oliva virgen extra porque simplemente se cumplen los parámetros analíticos que aparecen en la normativa del Consejo Olícola Internacional de la Unión Europea una vez podemos tener aceite de oliva virgen extra o trabajar con aceites del suelo tratarlos mal trabajar mal en la fábrica entonces obtenemos un aceite de oliva porque viene de aceituna es lógico que se llame oliva pero ese aceite no cumple los requerimientos para ser etiquetado como virgen extra y no puede ser consumido de forma directa ¿qué hacemos con ese aceite? ese aceite lo cogemos lo sacamos fuera de la almazara y se somete a un proceso de refinación que es un proceso similar al que ocurre en otros tipos de aceites vegetales como el girasol o la soja entonces en ese proceso de refinación se le eliminan los compuestos o los defectos los compuestos no deseados en el aceite y se obtiene un aceite de oliva refinado que es muy rico en grasas monoinsaturadas porque es ácido oleico que forma parte del aceite de oliva pero está exento de vitaminas y polifenoles que han sido removidos durante el proceso de refinación ese aceite de oliva antes de colocarse en un lineal tiene que ser condimentado con un porcentaje determinado 5-10% de virgen extra y tenemos al final de esta composición el aceite de oliva que llega al consumidor entonces la diferencia es abismal pues vamos a poner el ejemplo como un zumo de naranja y un refresco es decir ambos son saludables sí pero el zumo de naranja es puro y viene procede directamente de las aceitunas y en este caso el aceite de oliva virgen extra y el refresco pues tiene una mínima parte pero sigue siendo igualmente saludable ¿Cuáles son los beneficios para nuestro cuerpo de un aceite de oliva virgen extra? Los compuestos de los que he hablado este ácido oleico vitamina y polifenoles son compuestos realmente importantes para la salud y realmente deberían de tomarse conciencia pienso que este programa es muy importante tomarse conciencia realmente de la sal de lo importante que es el aceite de oliva virgen extra en los últimos años se han realizado multitud de estudios científicos a nivel internacional y se ha demostrado pues que el aceite de oliva virgen extra reduce enfermedades cardiovasculares puesto que estas enfermedades son causadas principalmente con la injerencia de grasas saturadas que el aceite de oliva no tiene disminuye el colesterol malo y aumenta el colesterol bueno participa también en la reducción o en la limitación para tener artritis reumatoide ejerce un control sobre cánceres tan importantes como intestino colon páncreas próstata o de mama y se han encontrado reducciones entre el 25 y el 10% dependiendo del cáncer ¿todos los aceites tienen el mismo contenido en polifenoles? no no claramente no los polifenoles existen solamente en aceite de oliva virgen extra porque en otros aceites han sido eliminados durante el proceso de oxidación o de tratamiento y dentro del virgen extra también hay un rango muy grande de variabilidad se pueden encontrar aceites de oliva virgen extra con contenido en polifenoles de 100 ppm y otros de 800 ¿esto de los ppm qué es? partes por millón miligramos no es nada es una cantidad ¿de qué depende este contenido en antioxidantes naturales en el aceite de oliva? bueno pues va a depender el contenido de polifenoles que tenga un aceite de oliva virgen extra va a depender de factores agronómicos o sea del campo de la parte de agricultura y también de la parte industrial lógicamente polifenoles son antioxidantes naturales y es un compuesto que forma parte de la aceituna dependiendo de la variedad de aceituna de forma natural hay variedades que tienen más polifenoles que menos por ejemplo variedades como la ajo y blanca o la manzanilla son mucho más ávidas de tener polifenoles que unas variedades como la arbequina ¿de acuerdo? una vez que ya tenemos la variedad el sistema de cultivo es muy importante también no es lo mismo trabajar en riego que trabajar en secano un cultivo tradicional que es súper intensivo es decir la forma de plantación del olivar y por supuesto una vez que ya tenemos clasificado cuál es la mejor variedad vamos a trabajarlo en la fábrica y vamos a darle el mejor tratamiento posible porque son antioxidantes se van eliminando si hacemos un mal proceso o trabajamos mal esa aceituna vamos a perderlos en el caso por ejemplo de 1881 pues sí que trabaja con variedades con un alto porcentaje en polifenoles como en la manzanilla y se cuida muchísimo el proceso para mantenerlo durante Herminia nosotros somos nos dirigimos a los usuarios a cómo podemos identificar un aceite de oliva virgen extra cómo podemos coger una botella e identificar qué tenemos ahí dentro de esa botella que cada vez son más opacas porque antes veíamos el aceite pero cada vez son más opacas cómo podemos saber lo que hay dentro bueno lo de la opacidad es muy importante Paco porque no queremos que se estropeen los compuestos saludables como los polifenoles que se oxidan con la luz y el calor por tanto vendemos el sector a proteger nuestras botellas porque por ejemplo aquí tenemos en la mesa la lata que es totalmente está protegida para proteger lo que tenemos dentro que es una materia prima importantísima para la salud si quieres puedes tomar la etiqueta de la frasca y podemos ver vamos a seguir cuatro pistas para saber que un aceite es saludable lo podemos incluso enseñar a la cámara para que todos los telespectadores puedan ver lo que tiene una etiqueta y cómo identificar el buen aceite de oliva virgen extra si los tres compuestos de los que os he hablado que era ácido oleico vitamina y polifenoles de acuerdo el ácido oleico aparece aquí en grasas porcentaje de grasa 100 gramos de las cuales saturadas 14 es decir todo lo restante es grasa insaturada es ácido oleico de acuerdo vitamina E normalmente la dosis que necesita una persona diaria tomar de vitamina E son 15 miligramos aquí tienen 20 miligramos de acuerdo podemos leer también es un compuesto muy saludable después cómo podemos identificar si un aceite va a ser rico en polifenoles o no que son los antioxidantes que más se degradan durante el tiempo pues tenemos primero que el aceite sea virgen y preferiblemente virgen extra de acuerdo que es donde se mantienen más los polifenoles después que el aceite sea de la cosecha de lo que estamos comprando si compramos de la cosecha anterior probablemente hayamos perdido ese beneficio tercero bueno esto sería fantástico y es si aparece este mensaje que aparece aquí en esta etiqueta que pone los polifenoles del aceite de oliva contribuyen a la protección de los lípidos de la sangre frente al daño oxidativo este mensaje solamente se puede poner en aceites que tienen más de 250 miligramos es decir 250 ppm por muestra de acuerdo por tanto así estaremos seguros pero no aparecen todos vale y otra cosa fundamental todos los médicos nos dicen consuma usted aceite toma aceite de oliva pero ¿cuánto? bueno lo que se recomienda es una cucharada y media al día de aceite son los 20 gramos que se recomiendan para que tengamos para que consigamos todos los beneficios de los polifenoles a todas las edades a cualquier edad todo el mundo puede consumir aceite de oliva virgen extra además tiene un poder saciante tiene un poder laxante por tanto es la mejor grasa si uno quiere realizar una dieta de todas las que hay por tanto es un aceite súper recomendable creo que somos el país que mejor aceite de oliva virgen extra tenemos del mundo sí aunque hay muchos aceites muy buenos en todo el mundo bueno pues aprovechen que tenemos uno de los mejores o el mejor aceite de oliva virgen extra del mundo en España Herminia Millán especialista en aceites y asesora de 1881 yo le quiero hacer un compromiso para futuros programas me gustaría hablar del aceite de palma ¿sería posible que se viniese un día y nos hablase del aceite de palma los pros los contras si realmente tiene algo bueno el aceite de palma sí claro que sí pues yo le invito a otro próximo programa Herminia Millán muchas gracias por estar aquí hoy con nosotros en nuestro primer programa de Diga 33 muchas gracias a vosotros por invitarnos y a todos ustedes les emplazamos al próximo programa sabe que vamos a estar aquí los jueves por la noche a partir de las 11 de la noche en este programa en el correo televisión Diga 33 es un programa que solo pretende serles útiles a ustedes buenas noches y y y y y y y y